Ya vamos a estar dando más información importante referente a nuestro equipo, todas las estadísticas, vamos a desglosar a fondo lo que se viene, lo que se vivió y sin duda alguna pues hay mucha ilusión para estos encuentros que vamos a vivir mi querido Axel. El análisis completo de lo que pasó en la serie pasada, lo que vendrá el día de mañana y lo que vendrá también el fin de semana lo tendremos en Showtime Capitanes, así que que arranque el primer cuarto. Con todo, familia Capitán. Te leemos en todas las redes sociales con el hashtag Somos Capitanes. Participa en Showtime en W Deportes. Para que estén en comunicación con nosotros a través del número de WhatsApp en las redes sociales de W Deportes y también de Capitanes de la Ciudad de México en todas las redes sociales, pero sobre todo, Jan, el número de WhatsApp. Estamos completamente en vivo para que nos manden sus mensajes. Sí, claro que sí, a invitarle a la gente que nos escriba al 5565000757. Importante que lo agregue, ¿no? Porque luego ahí es donde hacemos las dinámicas para boletos y distintas pues regalos que le hacemos llegar a la gente. Entonces, reiteramos el número 5565000757 para que nos escriban en el número de WhatsApp. Arroba Capitanes CDMX en todas las redes sociales, así que ahí vamos a estar al pendiente. ¿Tus redes sociales, Jan, también? Que me sigan como arroba GC Vital y las tuyas, mi querido Axel. Arroba AX Langle en todas las redes sociales, ahí estamos para leer mensajes, para platicar con ustedes y para conocer lo que han esperado o lo que han visto de Capitanes en este arranque de temporada regular en la NBA G League. Así que, comenzamos. Y el primer juego de la serie, Jan, entre Rip City y Ramix, equipo filial de los Portland Trail Blazers que se enfrentaba a Capitanes de la Ciudad de México, termina con victoria. Un juego productivo, bueno, tanto en defensa como en ofensiva para el equipo de Ramón Díaz. Ya entraremos un poco más en detalles en el segundo juego, pero en el primero, por lo menos, 132-124, firmando el segundo triunfo de Capitanes en esta fase regular. Sí, sin duda alguna se termina pues apretar las tuercas, sobre todo ahí en la segunda mitad. Se domina el partido de cierta manera, una ventaja cómoda, si así lo podemos ver por parte de Capitanes. ¿Cuál fue la quinteta con la que arrancó el coach Díaz? Ethan Thompson, Philip Weller, Kenneth Farid, Iverson Molinar y Justin Wright Foreman. Sin duda alguna de estos titulares, el más destacado fue Ethan Thompson, quien completó 23 puntos, dos rebotes con dos asistencias. Ethan, que pues de nueva cuenta, tras la serie complicada que se había vivido anteriormente, vuelve a lucir en un partido de Capitanes, siendo el líder de puntos. También una cuestión a destacar los jugadores de banca que se tuvo, que tuvieron ciertos minutos, que sin duda alguna el más destacado fue Malik Lewis, quien terminó el partido con 21 puntos. Cuestión importante, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación. Y también a destacar lo de Borges y Pereira, quien de igual manera ingresan desde el banco y ambos terminan con 10 puntos cada uno, ¿no? De hecho, del roster, de todos los que utilizó el coach Ramón Díaz para este partido, solamente fueron tres jugadores que no alcanzaron el doble dígito. O sea, hubo una muy buena respuesta, hubo un trabajo, digamos en conjunto, un trabajo familiar, un trabajo que se notó en cuanto a la ofensiva. Tanto Ruán Miranda como Ned Pierre-Louis son los que se llevan un par de unidades y los seis puntos de Kenneth Farid son los únicos que solamente cumplen con sí aportar en el marcador, pero no llegar al doble dígito. De ahí en fuera, prácticamente todos los demás estuvieron apuntando más allá de los 10 puntos. Y esa fue la clave que le dio a Capitanes llevarse, sobre todo, el primer periodo 39-33. La primera mitad, caso contrario que hemos visto en esta temporada con Capitanes, Jan, que arrancan flojos pero cierran fuerte. O de repente arrancan flojos, la mitad del juego, me refiero al segundo y tercer cuarto son fuertes y en el cuarto otra vez medio bajan. Acá arranca con un 39-33 el parcial del primer cuarto, 36-33 el segundo episodio yéndose con ventaja a Capitanes, 34-31 el tercero y en el cuarto. Es en donde bajó un poco el desempeño de Capitanes, no tanto así para ver en peligro al marcador, pero sí por lo menos con esa cosquillita, con ese nervio de que Rip City se estaba acercando. Sí, sin duda alguna, ¿no? Se termina perdiendo ese último cuarto por cuatro puntos, lo reiterabas de muy buena manera, Axel. Se ajustaron un poco las situaciones en este juego uno, sobre todo en el primer cuarto, se hace de muy buena manera. Pero otra de las cuestiones que habíamos dicho, que al final de cuentas, y termina siendo factor en este partido, esa ventaja que llega a tener Capitanes, de cierta manera vuelve a poner en riesgo, ¿no? Ese último cuarto, lo reiteramos, se pierde por cuatro puntos y otra vez es tener que ver bajo la lupa, tanto el inicio como el final, porque creo que ha sido una constante, lo que ha sido el segundo, tercer, cuarto, lo manejan bien Capitanes, pero el primero y el último cuarto es por ahí donde ha habido ciertas dudas, ha habido ciertos problemas y que hacen que si puedes tener una ventaja cómoda, una ventaja buena para ti, por ahí ya en los últimos cuartos probar a ciertos jugadores, pues terminan siendo minutos difíciles y complicados y se termina, pues, en poner en riesgo la situación del marcador. Sí, conectaron bien, incluso antes del descanso, en el último segundo, Philip Weller se aventó una canasta de media duela, qué cosa, impresionante. Todavía los árbitros fueron a revisar la acción pensando que no había entrado en tiempo o que todavía Weller tenía el balón en las manos antes de que se prendiera el tablero o ya con el tablero prendido, no sé por qué la revisaron, pero bueno, por aquella de las dudas, según los oficiales, la canasta entró justamente en tiempo, la asaltó Philip Weller antes de que se prendiera el tablero, que es, digamos, la principal seña que tiene el cuerpo oficial para saber si finaliza el tiempo o no. Una canasta quiso que explotara la arena Ciudad de México. Sin duda alguna, porque aparte viene de un robo, ¿no? La posición la tenía Rip City, prácticamente ellos iban a tener ese último segundito, esa última jugada, por así decirlo, para intentar buscar acortar esa derrota que estaban teniendo. Se hace el robo, mete el tiro de último milisegundo y termina contando para capitanes, porque además no fue con la técnica adecuada, no fue con un tiro poco ortodoxo, hay que decirlo. Al ahí se va, el balón pues pega en el tablero, en el aro, pues por ahí ya sabes esos segundos de entra o no entra, termina entrando siendo cardíaco, pero sin duda alguna son de esas acciones puntuales que le terminan dando cierta, como hay que decirlo, ¿no? En lo anímico terminan favoreciendo a capitanes y que eso pues hace que se vayan con la ventaja, ¿no? Terminando este cuarto. Sí, de hecho, bueno, es muy raro que veamos un tiro de mitad de duela, un poquito más atrás, con la técnica adecuada para un disparo a larga distancia. Cuando se hace esto es aventar el balón con dirección al aro a ver si hay suerte, y Veller, vaya, vaya que tuvo suerte. En el tema defensivo, a ver, lo de Anthony Davis, un jugador, no es el Anthony Davis de los Lakers, es un similar, pero no, firmó en el primer juego 28 puntos, no estuvo cerca de llevarse un doble-doble, pero vaya que Davis hizo sufrir a capitanes en los dos juegos de la serie. Sí, 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 sin duda alguna fue el hombre destacado por parte de Rip City en los dos partidos, 28 puntos, como lo mencionas, en el primer partido, terminando con un rebote y cuatro asistencias. Otro jugador a destacar por parte de Rip City en este primer partido fue Condit, ¿no?, quien termina con 23 puntos y 15 rebotes, una cantidad alta de rebotes que sin duda alguna fueron factor para que el marcador no se apretara o, mejor dicho, terminara de cierta manera un poco justo a favor de capitanes. Al final de cuentas, esos 15 rebotes, pues nadie los consiguió, nadie se acercó en el tema de capitanes, nadie estuvo cerca de alcanzar los 15 rebotes, como sí lo hizo Condit. Sí, y de hecho, el Rip City Remix tuvo solamente ocho jugadores elegibles. Sí. O sea, fueron los cinco titulares y tres de cambio, y a pesar de eso, el desgaste físico no fue tan grande, sí supieron cómo, digamos, diversificar, ¿no?, absolutamente todo en cuanto al rendimiento en el cronómetro. El que estuvo prácticamente los 40 minutos fue Davis, o sea, se aventó 39 minutos, salió nada más en la recta final, y esto como, digamos, reconocimiento, ¿no?, por parte del coach, tras esos 28 puntos encestados. Pero bueno, la primera victoria en esa serie fue para capitanes, 132-124. Ya en el segundo juego, la historia fue diferente y raro, porque Idan Thompson, que ya ha subido su promedio en esta temporada de la NBA G League, está sobrepasando los 22 puntos por partido. Es el líder encestador por parte de capitanes, y en el segundo juego, más allá de que lo defendieron bien, se le cerró el aro. Totalmente. De donde lanzara, raro, pero a Idan Thompson se le cerró el aro en ese juego. Totalmente. Mencionar a la gente que termina con tan solo 9 puntos, la cifra más baja que ha tenido Idan Thompson, pues en estos partidos que hemos visto con capitanes, lo mencionas bien, a pesar de la defensa, no estuvo atinado, la puntería le estuvo fallando demasiado a Idan, y se vio reflejado en el marcador, un jugador, y lo venimos diciendo en programas anteriores, que es clave, y qué es lo que pasa cuando no está Idan Thompson. Nos hacíamos ese ejercicio justamente la semana pasada, y podemos decir que ese partido fue un reflejo, ¿no? Nos escucharon qué fue lo que pasó. Creo que la tarea, ¿no? A la ofensiva, por ahí falló demasiado de capitanes. En la quinteta titular hubo otros dos jugadores, además de Idan, que no pudieron ni alcanzar los 10 puntos. El caso de Malik Lois, quien termina con tan solo 7 puntos, 8 rebotes, una cantidad buena, pero al final de cuentas terminan siendo tan solo 7 puntos. Y el propio Miranda, que tan solo marcó 2 puntos, tiene tan solo 7 minutos de participación, pero de la quinteta titular que tengas a 3 jugadores que no alcanzaron ni los 10 puntos, sí es algo a destacar, algo que se debe poner reflejo. Y un jugador que sí hay que reconocer que tuvo un partido increíble, fue Wright Foreman, que termina con 31 puntos. Sí, se aventó un partidazo. Recordar que Wright Foreman se acaba de integrar a capitanes de la Ciudad de México, y rápidamente se puso a trabajar, y en ese duelo se va con 31 unidades, 32 minutos, o sea, se aventó casi un punto por minuto disputado. Lo dice Idan Thompson, bueno, ya lo platicamos un poquito más, 38 minutos, estuvo prácticamente todo el tiempo en la duela, 32 de Malik Lois, pero sí estuvo muy errático, capitanes, en ese segundo juego. Se le cerró el aro por completo en disparos de larga distancia. El primer cuarto termina, digamos, como había finalizado el primer duelo de la serie, con un 31 a 28. Pero en el segundo cuarto, pierde capitanes 31 a 21, por 10 puntos de diferencia en ese segundo cuarto, le dio la ventaja a Rip City Ramix, que ya poco pudieron hacer los capitanes, aunque sí se apretaron, se acercaron bastante en el marcador, pero no pudieron recortar a esos ocho puntos que terminan de ventaja en el marcador. Sí, sin duda alguna, termina siendo clave para que capitanes no pudiera, pues, acercar de cierta manera el resultado final, como lo mencionas. Se termina cerrando un poco el arco, los tiros de larga distancia, pésimo, pésimo la estadística que tuvo capitanes, la mayoría vinieron, pues, ya en la pintura, ¿no? Los puntos que se tuvo en este segundo partido, también desde la banca, algunos jugadores que podemos destacar, el caso de Pereira, quien termina con doble doble, gracias a sus 18 puntos, 14 rebotes en 27 minutos disputados. Lo venimos diciendo, cuando Pereira quiere y aporta hacia la ofensiva, termina siendo un jugador importante, ¿no? Por el físico que tiene, por ese dominio que tiene ante sus rivales, y creo que por ahí, con esos 27 puntos que termina siendo, las estadísticas son buenas, ¿no? Para Pereira. Sí, del lado defensivo, ahora, bueno, Davis otra vez estuvo, digamos, en la media de lo que ha promediado en la NBA G League, con 26 unidades en ese segundo juego, 28 en el primero, pero los 27 de George Condit, que también fue uno de los principales en el juego número uno de esta serie. O sea, digamos que Rip City Remix encontró la manera de frenar bien a Capitanes en defensa, y Capitanes al encontrarse con un equipo de Rip City un poquito más agresivo, a comparación del primer juego, le costó un poco más de trabajo el saber cómo defender, el saber cerrarle los espacios, y son dos jugadores los que prácticamente comandan en el triunfo de Rip City. Y es que se vio el ritmo que mantuvieron estos dos, Davis y Condit, en los dos partidos tuvieron cifras muy destacadas, ya decías el caso de Davis, el caso de Condit, en el aspecto de los puntos, pero también termina con un doble doble el propio Condit, marcando 14 rebotes. Ya lo decíamos, en el primero cerró con 15, en este segundo cierra con 14, que sin duda alguna mantuvieron la consistencia en la serie, y que a pesar que en el primer partido lo pierde Rip City, mantienen el nivel estos dos, siendo claves para el triunfo en este segundo partido, y es ahí cuando se queda Rip City con esta ventaja de 8 puntos. Sí, y solamente un jugador por parte de Rip City tuvo minutos, estuvo 15 minutos sobre la duela, pero no aportó ni una sola unidad. Estamos hablando de Romeo Williams, raro, en 15 minutos no tener puntos, pero pues tampoco es que haya pesado si todos tus compañeros superaron el doble dígito y además casi todos superaron los 15 puntos. O sea, el trabajo colectivo de esos 8 jugadores elegibles que tenía Rip City, vaya que dieron dividendos positivos, y bueno, Romeo Williams. Hay algunos equipos en el mundo del baloncesto que tienen una apuesta, si un jugador entra a la duela cierta cantidad de minutos y no en cesta, paga la cena. Yo espero que acá con el Rip City no vaya a aplicar lo mismo, porque Williams solito contra todo el staff hubiera estado algo complicado para él, o se hubiera gastado, pero fue el único que no pudo aportar unidades. Y algo que de cierta manera en contrapeso y que le favoreció a Rip City, pues fueron los jugadores que vinieron de banca. Todos superaron los 10 puntos anotados. El propio caso de Ruiz, quien termina con 16 puntos anotados. El caso de Rice, quien marca 13. Y el caso de Nolan, quien termina con 12 puntos en el juego. Entonces ahí se equilibra un poco la balanza, ¿no? El propio Williams, que no marca nada, pero de tu banca, pues suman una cantidad considerable de puntos y que termina siendo factor a favor de Rip City. Y es que de verdad, esos triples en el segundo juego es lo que hace que Capitanes empezara a perder la diferencia que consiguió en el primer cuarto. Rip City tuvo francotiradores muy buenos a lo largo del segundo enfrentamiento. De izquierda, de derecha, por todos lados se encestaban los triples. Y Capitanes, vaya que sí la padeció. De hecho, el mismo Idan Thompson, por más que intentaba de los triples, no podía y no podía y le costó y le costó 10 intentos y nada en triples. Nada, nada, nada. Y en contraparte, el caso de Rip City, Nolan, el jugador que ya decíamos que vino de la banca, quien cierra con 12 puntos. Bueno, de esos 12 puntos, en tres intentos fueron de tres tiros. No termina con nueve puntos tirando desde lejos, fuera del área. Y esto termina siendo fundamental para la derrota de Capitanes. Esos tiros de tres costaron, costaron demasiado. En un lado, todos parecía que podían meter de cualquier tiro. Y en el lado de Capitanes, no se veía por dónde. Sí, no. De hecho, Justin Greg Foreman es el que se va, digamos, con el 50% de efectividad en cuanto a los triples. Con 6 de 12 encestados, fue el máximo encestador en triples por parte de Capitanes. De ahí, bueno, lo que ya les decía de Ethan Thompson, que se va 0 de 10 intentos. 1 de 2 para Malik Lewis, también un 50%, pero bueno, es uno solamente. Otro intento de Iverson Molinar, que tampoco consiguió. Uno más de Joao Pereira, que tampoco consiguió. Otro de Nate Pierre-Louis, que tampoco. 3 de 5 para Alexei Borges. Que Alexei Borges, a lo que nos estuvo acostumbrados en la Showcase Cup, ahorita en el arranque de temporada, poco, poco. Espero que se ponga las pilas. Digo, aportó 14 puntos, pero en la Showcase Cup nos acostumbró a un poquito más. Entonces, esperamos que con el pasar de los juegos y de que se vaya recuperando, también hay que recordar que viene de una baja, no considerable, pero una baja de cualquier modo. Pues necesita otra vez enrolarse, encaminarse y pues no diría que echarse el equipo a la espalda, pero sí por lo menos aportar para cuando está la ausencia en este caso de una productividad tan grande como son las que aporta Aiton Thompson. Pero creo que en general, en aspectos generales, podemos decir que fue muy bipolar el equipo de un partido a otro. Las estadísticas que marcaron los jugadores de un partido a otro terminan siendo totalmente bipolares. Ya decíamos el caso de Aiton Thompson, ¿no? En el primer partido 23 puntos, en el segundo tan solo 9. Otro ejemplo es lo de Philip Weller, ¿no? Que en el primer partido termina con 16 puntos y en el segundo tan solo 5. Creo que esos aspectos como que faltó la consistencia que en el otro lado sí hubo, que mantuvieron, que los jugadores, las estadísticas estuvieron ahí acompañadas y en el caso de Capitanes sí se vio este contraste de un juego a otro. Como si hubiera sido una serie totalmente distinta, como si hubieran pasado muchos días de un juego a otro y tan solo fue un día, estabas en tu cancha, con tu gente y sí se vieron esas contrapartes por parte de Capitanes. Y quieras o no, también, digamos la frustración es la que termina apoderándose de Capitanes. Kenneth Farid, por ejemplo, estaba irreconocible a comparación de otros partidos que lo hemos visto que no se mete con la tripleta arbitral. Acá sí se metió en varias ocasiones con los árbitros por decisiones que también debo de decirlo. Sí hubo decisiones polémicas arbitrales, pero bueno, por algo no somos árbitros. Exactamente. Pero vaya que sí, esa frustración se apoderó de la quinteta de nuestro país y Kenneth Farid fue uno de los más perjudicados, digamos, con solamente ocho puntos. Sí, se vio el aspecto anímico, el aspecto psicológico lo terminó marcando en esta serie The Manimal y no fue el jugador contundente. Pero también es algo que lo venimos diciendo y que lo decíamos el juego anterior, la serie anterior. Que por ahí hubo alguna jugada polémica que terminó definiendo el partido. Ok, puede haber arbitrajes, puede haber referis que se inclinen un poco más hacia el equipo rival, pero no hay que dar esas situaciones tan apretadas del marcador que por una situación de los referis terminen siendo el factor. Creo que Capitanes sí necesita un juego donde domine con comodidad. Sí, 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 sí. Y que ese marcador cómodo que lleguen a tener, lo sepan manejar hasta el final, porque vaya que en la recta final, les puedo decir, sufrí en el primer juego. Pero bueno, así las cosas. Capitanes se pone dos y dos en cuanto al arranque de la fase regular en la NBA G League. Están en la posición número siete de la Conferencia Oeste, abajito del South Bay Lakers. Y fuera de posiciones de playoffs, es apenas el comienzo de la temporada regular. Todavía hay mucho para Capitanes de la Ciudad de México. Conoce a los Capitanes. A fondo. Vamos con todo equipo Capitan. Los jugadores se escuchan en Showtime Capitanes por W Deportes. Atención, familia Capitan. Regresan las Academias de Capitanes en este 2024. Seguramente, Jan, mucha familia, mucha familia Capitan tiene dentro de sus uvas el propósito de hacer ejercicio. Sí. Y créanme que las Academias de Capitanes es una gran oportunidad para conocer los fundamentos del baloncesto, para jugar básquetbol, mejorar la técnica, la táctica. Van de la mano con los mejores entrenadores de nuestro país. Certificados todos, obviamente, por Capitanes. Y, pues, además, promueves la salud con el ejercicio. Y no solo eso, mi querido Axel. Hay que destacar que mucha de la audiencia que tenemos aquí en W Deportes no solo es de la Ciudad de México, sino es también de otros lados de la República. Específicamente del Estado de Hidalgo nos sigue mucha gente. Y hay que mencionar a la gente que en estas inscripciones abiertas que ya vamos a tener para las Academias, no solo van a estar disponibles en la Ciudad de México, sino también ahora en mi bella Pachuca. ¿Qué se me hace que fuiste el que levantó la mano y dijo, tengo una ciudad que es aficionada de Capitanes? Me han dicho por ahí que toda mi familia le va a Capitanes. Mucha gente nos sigue en Pachuca. Vayan allá, vayan allá. Ya estoy poniendo de mi cuchara y ya vamos a tener, pues, la Academia Capitán de igual manera en Pachuca. Así que ya lo saben. Si quieren más informaciones, en las redes sociales de Capitanes, ahí pueden preguntar, ahí pueden obtener información sobre costos, las sedes específicas. Pero es una gran oportunidad para que la familia Capitán pueda tener este acercamiento con el equipo de la Ciudad de México. Y también recordar que hay muchas activaciones. No es solamente ir a entrenar y formar parte de Capitanes con las Academias, sino que hay muchas activaciones en donde tienen la oportunidad de ir a la duela de la Arena de Ciudad de México, ver en primera fila algún juego, convivir con Ramón Díaz, poder platicar con él, con los jugadores, que sobre todo los más pequeños de la familia, obviamente están emocionados y felices de conocer a jugadores, aunque tengan que voltear arriba como si estuvieran viendo un edificio. Pero es una gran oportunidad para formar parte de la familia Capitanes, que sigue creciendo y seguirá creciendo. Sí, ya lo venimos diciendo en distintos programas aquí en Showtime, Capitanes. Las distintas academias que ha habido, hemos visto las fotos, como bien lo mencionas, hay todos los chiquillos con los jugadores en la duela de la Arena Ciudad de México, conviviendo con ellos, con el propio Juan Jolote, que es un imán para los niños y que sin duda alguna son de las ventajas que te da ser parte de estas Academias de Capitanes. Así que ya lo saben, las inscripciones están abiertas para formar parte de las Academias de Capitanes. Siete sedes, Ciudad de México y Pachuca. Ahora también será territorio capitán. Y por cierto, en el juego número uno contra Rape City Remix, quienes llegaron temprano tuvieron la oportunidad de partir la rosca con Capitanes. Sí, 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 ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que iba a ser un excelente día de reyes, estar ahí estrenando los juguetes y demás, ir a Capitanes y tener tu rosca. Pobres a los que les tocó, niño Dios, porque ya me imagino que van a tener que pagar los tamales con todo el staff de Capitanes, pero muy buena activación que tuvo Capitan. Sí, y también reconocer a la familia Capitan porque se recaudaron alrededor de 200 juguetes. Recordar que llevaron un juguete nuevo en ese primer juego de la serie, tenían una promoción de 2x1 y vaya que hubo respuesta de la familia Capitan. Así que muchas gracias por formar parte, por regalarle también una sonrisa a los pequeños en el Día de Reyes. Estuvieron los Reyes Magos, de hecho, en ese juego número uno le cumplieron un sueño al pequeño Pablo que también le había pedido a los Reyes un uniforme de Capitanes. Y claro que sí, en la mitad del juego los Reyes Magos se lo cumplieron. Así las cosas en este segundo cuarto. Es momento de ir a un descanso. Platicamos con el coach y regresamos. El ir y venir de este equipo requiere una pausa. Ya regresamos a Showtime Capitanes por W Deportes. ¡Wupa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Estamos de vuelta en Showtime Capitanes por W Deportes. Madre mía. Regresamos a la segunda mitad de Showtime Capitanes. Ahora para analizar lo que será el juego de mañana y lo que vendrá también el próximo fin de semana. Vaya que Capitanes va a tener equipos que están haciendo muy bien las cosas dentro de la conferencia. Vamos a desmenuzarlo porque el día de mañana arrancan contra Grand Rapid Goals. Equipo nada más y nada menos, filial de los vigentes campeones de la NBA. Es decir, los Nuggets de Denver. Y no solo eso, no solo es que sea la filial de los campeones, sino que específicamente Rapid Goals lo está haciendo muy bien en la G League. Están colocados como primer lugar de la conferencia de esta G League. Y que sin duda alguna sus últimos partidos llevan una buena racha. Han sido imponentes ante sus rivales y teniendo jugadores interesantes, mi querido Axel. De hecho, el único juego que Goals ha perdido hasta el momento fue un marcador muy alejado de lo que tal vez se estaba vislumbrando en la temporada para los Goals. Entonces, 147-113 perdieron el 2 de enero contra Birmingham Squadron. Pero a partir de eso, en el segundo juego de esa serie, 137-115 le devolvieron la cucharada de propio chocolate. Sumaron otro triunfo más y llevan ya el 5-1 al momento, derrotando a 116-111 a Oceola Magic. Por 5 puntos ganaron el último juego el pasado 7 de enero y ahora se enfrentan a Capitanes de la Ciudad de México con 7 juegos ya disputados y Capitanes solamente con 4 hasta el momento. 4-4, que esto también llega a ser diferencial en la situación de los partidos. Teniendo en cuenta que el propio Ramón Díaz ha dicho que los encuentros que vayan disputando va a ser fundamental para ir adaptándose a todos los cambios que han tenido los capitanes. Conociendo un poco más acerca de estos Grand Rapid Goals, los jugadores que tienen contrato vía doble. ¿Quiénes son? Bueno, Colin Gillisby, Braxton Kay y el propio Jai Huff, que también ha aparecido y ha sido pieza clave en ciertos partidos en esta G League. Hemos tenido casos de equipos que tienen dos vías que prácticamente sus jugadores no han tenido tanta actividad con las filiales de la G League. Pero en este caso, con Grand Rapid Goals, pues sí han tenido ciertos minutos, ciertos partidos y que han sido fundamentales para la filial de Denver. Sí, es cierto. Le recordamos que es un duelo además de altura, porque este equipo de Rapid Goals es de los que estén en una ciudad de las más altas en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de prácticamente 1.909 metros sobre el nivel del mar. Caso similar, todavía Ciudad de México está un poquito más arriba, pero digamos dentro de las curiosidades, duelo de alturas de ciudades. Sí, 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 que al final de cuentas, pues esto para capitanes, o mejor dicho, no va a ser tanta ventaja, ¿no? Como lo ha venido a hacer con otros equipos que al momento que pisan la capital de México, pues les cuesta, ¿no? La cuestión de ritmo les cuesta en esa cuestión de adaptación. Bueno, estudiando un poco el partido, el último partido que han tenido estos Goals, que fue contra Oceola Magic en esa victoria, 116 a 111, uno de los jugadores más destacados es el caso de Hunter Tyson, quien cerró ese partido, pues con 30 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. También a destacar que tuvo 4 robos, todo esto en un total de 35 minutos, que va a ser de los jugadores claves que va a tener que tener en la mira a capitanes. Y no solo él, también el caso del propio Jalen Pickett, jugador que terminó pues con un triple doble en esa actuación ante Oceola Magic, marcando 18 puntos, dando 10 rebotes y con 10 asistencias. Son jugadores que tienen estadísticas, que tienen cifras, que sin duda alguna pues va a ser complicadas afrontar este partido, ¿no, Axel? Sí, en ese último juego Bryce Bealeys es el único que se va sin unidades, de hecho, con un solo dígito. Y a Marco Pickett, bien lo decías, con los 8 puntos, lo de Will Richardson también con 8 puntos, pero de ahí en fuera, los 5 titulares, que esa es la mayor fortaleza que tiene este equipo, la titularidad con Zach Irving, con Odyssey Tony, Hunter Tyson, Andrew Funk y también Jalen Pickett. Esos 5 hombres son los que por lo regular arrancan los partidos. 30 puntos para Hunter Tyson y de ahí un poquito abajo, pero todos pasando de los 15 puntos. Sí, 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 sin duda de estadísticas que hay que tener mucho en cuenta y hay que reflejar, ¿no? Este partido que va a tener Capitanes, ¿cómo va en la temporada a regular los porcentajes de los jugadores? Los máximos anotadores, ya lo estaba diciendo Axel, Tyson con un total de 22,8 puntos en porcentaje y también el caso de Pickett, quien promedia 22 puntos. Cifras que de verdad son de jugadores, podemos decirlo, caros, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vemos en el argot futbolístico. Para que se den una idea, Hunter Tyson tiene un promedio de 23.4 puntos por partido. Ethan Thompson es el más cercano a él con el 22 en promedio por partido, pero Hunter Tyson, con la estatura que tiene, el peso que tiene, la agilidad, es un jugador muy alto, pero que sabe cómo moverse en la duela, además de que tiene una muy buena visión de campo y por la misma altura es el que más rebotes genera o gana para el equipo de Rapid Goals. Tiene un promedio de 7.1 por partido, lo cual es algo llamativo, algo bueno y casi siempre se acerca al doble doble, por lo menos con esos puntos y con esos rebotes. Que en defensa, vaya que le pueden dar mucho problema al equipo de Ramón Díaz. Vamos a ponernos en los zapatos del propio Ramón Díaz. Te pregunto, mi querido Axel, ¿cómo le haces para parar a jugadores con estadísticas que venimos diciendo? Mira, hay un tema que a consideración es importante. Los últimos equipos que ha enfrentado a Capitanes han tenido muy buenos francotiradores. En la línea del perímetro es donde más daño le han hecho a Capitanes. Acá el promedio para Rapid Goals en cuanto fuera de la línea de 3 puntos no es tan elevado. Ellos son un equipo que juega más en zona de pintura, un poco más en la parte de abajo, utilizando a los jugadores más altos que tiene. Y algo que tiene Capitanes también es una muy buena defensa en pintura. O sea, ya lo del perímetro sí hay que corregir en muchas ocasiones. Pero que se vayan a enfrentar con un equipo que es líder, que trae una marca de 5-1, que juegue mucho abajo y que Capitanes defienda mucho abajo, creo que pueden encontrar la manera para derrotar a Rapid Goals. O sea, que hay esperanza, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, va a ser un partido complicado, reiteramos, se va a enfrentar, de nueva cuenta lo decimos, al número uno de la conferencia este. Pero teniendo en cuenta esto que dice Axel, que es un equipo que sus puntos se promedian más en la pintura y que es una de las fortalezas por parte de Capitanes, por ahí se puede que nos quedemos con el triunfo. Y hay un punto extra. Estamos en la Arena Ciudad de México. Exactamente. O sea, tiene que hacerse pesar la Arena Ciudad de México este miércoles. Sí, entiendo perfectamente, es día de trabajo y demás, pero desde los jueves a las 8 de la noche. Entonces, da tiempo para que salgan de la oficina en horario godín, todavía pasen ahí al carrito de hot dogs a echarse una cena rápido, o llegan y cenan en la Arena Ciudad de México, que crean que la comida está bastante, bastante buena. Y si tienen suerte, es más, hasta los ponen en una activación del medio tiempo y el hocho hasta les puede salir gratis. Sí, también es de las cosas que creo que no hemos hecho mucho énfasis, pero es de las bonitas experiencias que vas a Territorio Capitan, que vas a la Arena Ciudad de México, y es muy, pero muy probable que salgas con algún premio. Sí. Con algún premio. Dan premios, de verdad, muchos, muchos, muchos en el partido. Entonces, también acompañado de la buena comida, acompañado del buen ambiente, del espectáculo y del buen básquetbol que están desarrollando los capitanes. Y si a esto le sumas que también por ahí te puedas ganar algo, excelente plan que podemos tener para ver Grand Rapid Goals contra capitanes. Algo que ya se está haciendo tradición y que la gente busca, y es un mensaje para capitanes. Las orejitas de Juan Jolote. Es un hit. Sí, 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 que las andan regalando también en estas activaciones y de repente pasa el cuerpo de animación y las empieza a aventar a la tribuna. Esas orejitas de Juan Jolote ya es tradición, ¿eh? Cada que vayan a un juego de capitanes están las orejitas de Juan Jolote, se las pueden ganar. Así que, bueno, es parte de todo lo que engloba el ambiente en Territorio Capitan, dígase, la Arena Ciudad de México. Este es el juego del día de mañana. Para el fin de semana, otra vez hay juegos, hay temática. Por cierto, el próximo 13 de enero, ahorita les platicamos más a detalle, pero se enfrentan con un equipo que es el rival directo del conjunto de Grand Rapid Goals. Pero ahorita platicamos al respecto. Estamos en Showtime Capitanes. Estamos arrancando ya prácticamente el último cuarto de Showtime Capitanes, pero sin antes, tenemos que platicar de un duelo que involucra familia, un apellido histórico en la NBA, y al segundo lugar de la conferencia de este. Wisconsin Heard será el rival de Capitanes el fin de semana, récord de 4 y 1, un equipo que es filial de los Bucks de Milwaukee, que, pues bueno, tienen a Alex Antetokounmpo, hermano de Giannis, un jugador de 22 años, muy habilidoso, más de 2 metros de estatura, y por algo, por algo son el segundo lugar de la conferencia de este. Va a ser un partido igualmente complicado. Se vienen retos interesantes para Capitanes. No hay que verlo como algo imposible, como una misión imposible, sino como retos interesantes para ver qué realmente hemos podido ir desarrollando o han podido desarrollar los dirigidos por Ramón Díaz en estas semanas. Y creo que estos dos partidos van a ser fundamentales para demostrar, ¿no? Y que cada uno saque sus mayores dotes para enfrentar estos partidos. Wisconsin Heard, un equipo que, como lo mencionas, está sembrado como el segundo lugar hasta el momento en la conferencia este. Un equipo que prácticamente había iniciado de manera perfecta, teniendo cuatro victorias de manera consecutiva, y apenas contra Stockton Kings sufren su primer descalabro. Un partido que, me parece, fue totalmente contrastante a lo que venía haciendo Wisconsin a lo largo de la temporada. Un marcador apretado. Se termina cerrando el partido, pues, 107 a 81. Totalmente, pues, cifras y estadísticas bajas, sobre todo a la ofensiva, por lo que venía demostrando Wisconsin, pero al final termina siendo o va a ser un partido complicado. Sí, vaya que sí, por lo de Antetokounmpo, lo de Alex Antetokounmpo, para que... Es que van a decir, ¿cómo? Estaban hablando de Anthony Davis hace rato y me dijeron de los Lakers y ahora de Antetokounmpo, sí. Y de Thompson. Exacto, el hermano menor. Y el hermano mayor de Ian Thompson, el encestador, el que levanta la mano siempre por capitanes, ya borremos el último juego. Un ídolo de la familia capitán se va a enfrentar a su hermano, Stephen Thompson, que promedia 10.2 puntos por partido, 2.2 rebotes por partido y 1.5 asistencias por enfrentamiento en lo que va de esta temporada. Tiene muy pocos minutos también disputados en este arranque de temporada regular con el conjunto de Wisconsin. Pero, a pesar de eso, estamos hablando de un 50% de efectividad en puntos anotados por los 21.8 minutos que ha disputado en esta campaña. Sí, 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 sí. Eso, las estadísticas, a pesar del corto tiempo que ha estado en la duela, pues terminan siendo buenas, de cierta manera. Entonces, va a ser clave y va a ser muy interesante, ¿no? De estas bonitas historias que deja el básquetbol, un duelo familiar, un duelo entre hermanos. Siempre cuando tienes a un hermano mayor y que se dedican a lo mismo, es como de nos echamos la mano, pero cuando tengamos la oportunidad, te quiero ganar, te quiero derrotar. Va a ser una historia peculiar de los hermanos Thompson que vamos a tener. Son mis primos. Son mis primos. Giancarlo Vital Thompson, los hermanos Thompson. Ya sé yo. Sobre todo, ¿sabes por qué lo identifiqué? ¿Por qué? Por los chinos. También, sí, sí. Debajo de la gorra traigo unos chinos espectaculares. Pero no, ya fuera de eso, fuera del cotorreo, va a ser un duelo interesante. Sin duda alguna, el propio Ethan Thompson va a querer demostrar lo mejor ante su hermano mayor y que también lo venimos diciendo. Va a ser partido ante el primero de la este y ante el segundo de la este. Van a querer lucirse todos los jugadores de Capitanes. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que Capitanes salga con decisión ofensiva, con muy buena defensa y sobre todo que la familia Capitán haga pesar la arena Ciudad de México. Eso también es muy importante para que Capitanes puedan tener un buen papel en este, digamos, cierre de los Juegos como locales porque después vendrá una gira por Estados Unidos y es muy larga. Así que si ustedes no han tenido la oportunidad de ir a ver a Capitanes en el Showcase Cup y ahora en este arranque de la temporada regular en la NBA G League, vayan, vayan esta semana porque ya una vez que terminen los Juegos como locales en este arranque de fase regular van a tardar un ratito, un ratito en regresar. Aquí en Showtime Capitanes les vamos a llevar todos los pormenores de lo que suceda en esa gira pero también vayan a la arena, disfruten, diviértanse y además el sábado, sobre todo, es juegos de viernes y sábado, pero el sábado hay un juego temático. Pero antes de eso, nosotros les recordamos que estamos en Showtime Capitanes. Bueno, y este próximo sábado será la primera noche temática de Capitanes de la Ciudad de México. Es un, digamos, es una fecha en donde todos los equipos de NBA G League tienen una noche temática y Capitanes Jan eligió un tema importantísimo y que siempre lo hemos mencionado aquí y desde que está Capitanes en la LNVP hasta ahora en la G League, siempre la palabra familia es lo que ha destacado. Como diría Dominic de Toretto, ¿no? Anda la familia. Sin duda alguna, algo pues totalmente para aplaudir a Capitanes que va a dedicar toda esta temática hacia la familia Capitan. ¿Cómo lo va a hacer? Además de distintas dinámicas que va a tener, que va a haber en la arena Ciudad de México, la clave, el uniforme que van a usar ese día va a ser conmemorativo, recopilando los mejores momentos de la familia Capitan. Están fotografías muy bonitas, ya están las imágenes en redes sociales y para la gente que nos está siguiendo en digital, lo están viendo en este momento, las distintas fotografías, ¿no? De todos y cada uno de los integrantes de la familia Capitan. Es correcto, englobando los mejores momentos que ha tenido la familia Capitan en territorio de Capitan, lo que se ha publicado en redes sociales, algunas fotos fueron elegidas y estarán dentro del jersey, en donde no dirá Capitanes en el pecho como es tradición, sino dirá la familia. La familia. Y ojo, exacto. Como Toretto. La familia es lo más importante. El invitado de honor para esta noche temática es la fundación de Juan Toscano Anderson. Ojo, no es porque suene que Juan Toscano otra vez pueda regresar a Capitanes de la Ciudad de México por lo que está pasando con Sacramento Kings, que, bueno, tiene contrato o tendrá contrato de 10 días después de que fue cortado en esa garantía salarial que hizo válida el conjunto de los Kings. Entonces, este acuerdo de la fundación de JTA ya estaba de antes. Sí. No fue nada, no piensen que es porque, ah, es que va a regresar Juan Toscano. No, es algo que ya estaba planificado de mucho tiempo antes. Sí. Sí, sí, sí. Ya se venía haciendo. Estas son preparaciones que llevan meses y que conjunto con GTA, pues ya lo habían hecho, pero que sin duda alguna va a ser fundamental. ¿Qué es lo que trata de hacer esta fundación de Juan Toscano Anderson? Sin duda alguna, lo que el objetivo principal que tiene es brindar, pues, recursos y oportunidades a los niños que más lo necesitan, ¿no, Axel? Sí, darles esta oportunidad con la fundación de JTA, con Capitanes de la Ciudad de México, que ya lo saben, que Capitanes va más allá de la duela, con el trabajo social, con este impulso a los pequeños de bajos recursos para que tengan las mismas oportunidades, para que puedan conocer el baloncesto de la NBA G League. Y, pues, sí. Si ustedes pensaron que no íbamos a platicar de lo de Juan Toscano, sí vamos a platicar de esa situación. A ver, ¿qué es lo que está pasando con Juan Toscano? ¿Se acuerdan que fue un call-up de Capitanes para irse a Sacramento Kings? No ha tenido el rendimiento deseado. Tampoco le dieron tantos minutos, hay que decirlo. Ni siquiera cumplió los 20 minutos en esta estadía. Entonces, hasta el pasado domingo había una garantía salarial. Que Sacramento hizo válida. De esta forma, el contrato que tenían en primera instancia con Juan Toscano, digamos, queda invalidado. Pero no es que se hayan deshecho de Juan Toscano, sino que le están brindando un contrato de 10 días. Ahora, en caso de que Juan Toscano decidiera regresar a la NBA G League, puede hacerlo con Capitanes. De hecho, el mismo Ramón Díaz, después del primer juego contra Rip City, en el Chacaleo, en el famoso Chacaleo para los medios de comunicación, le preguntaron sobre esta situación. Y Ramón Díaz dijo, Juan Toscano tiene las puertas abiertas y puede regresar cuando quiera. Sí. Entonces, si Juan Toscano no se mantiene con los Kings, tampoco tiene otra oferta en alguna otra franquicia del NBA, y decide regresar a Capitanes, puede regresar a Capitanes. Porque aparte, la familia Capitan, a pesar de que ya está ahorita, como lo mencionas, con los Kings en la NBA y todo, se le sigue teniendo aprecio y reconocimiento a lo que logró construir en los pocos días que estuvo con Capitanes, en las pocas semanas. Lo escuchábamos la semana pasada, una entrevista con Ramón Díaz, que él mismo decía, y también con distintos jugadores, que tuvimos la oportunidad de hablar, y ellos mismos decían que esta base que se construyó y el liderazgo fue en gran parte a GTA, a Juan Toscano Anderson, junto a The Manimal, Kenneth Farid. Ellos dos los siguen viendo como pilares hasta este momento, que Juan Toscano ya se fue de Capitanes hace cuatro semanas, y a pesar de eso, pues ahora sí que los jugadores los siguen viendo como un líder, como algo que dejó, y que va a quedar a lo largo de esta temporada. Entonces, sin duda alguna, si es deseo de Toscano Anderson, regresar por todo el recibimiento que le dio la gente, todo ese calor que se le brindó y que partido a partido era la figura, pues tienen las puertas abiertas. Yo no sé, pero en el juego uno de Contra Reap City, le preguntaron a Juan Jolote qué le habían traído los Reyes. Lo primero fue el Terrenator, que creo que es el sueño de muchos que nacimos en los 90, teníamos el sueño de tener el Terrenator. Y el último regalo que pidió a los Reyes fue Juan Toscano. Yo nada más la dejo votando, pase picado y la dejo votando, y lo que ustedes quieran pensar. Pero Juan Jolote, sí, quiere. No sé si algo sabe, pero de que quiera a Juan Toscano otra vez de regreso, lo quiere de regreso. Y de que lo extraña, lo extraña demasiado. Y creo que no solo Juan Jolote, muchos de la familia capitana. Sí, claro. Y es que en cuanto sale la foto de Juan Toscano en este deseo de la Carta de Reyes de Juan Jolote en las pantallas de la Arena Ciudad de México, la ovación fue extraordinaria. Entonces, ya veremos, ya veremos. Solamente el tiempo dará el futuro de Juan Toscano Anderson. Obviamente, por ser jugador mexicano, deseamos que se mantenga en la NBA, que encuentre espacio y que pueda seguir brillando como Jaime Jaques Jr., que por cierto, parece que está nominado para participar en el Slam Dunk del Juego de Estrellas de la NBA. Pero lo de Jaime Jaques ya es un tema diferente. Y qué bueno, qué bueno por él. Y por México, que Omar Quintero, el coach de la selección mexicana, estuvo presente ya en visita a los Juegos del Miami Heat para platicar seguramente con él. Y en medida de que se dé la oportunidad de que represente a México, si es que el calendario se acomoda con el calendario NBA, obviamente, pues que podamos ver a Jaime Jaques, que ya superó a Eduardo Nanájera, ya superó a Gustavo Ayón en cuanto a partidos con más de 10 puntos. Pero bueno, es una locura lo que está haciendo Jaime Jaques. Ojalá que Juan Toscano pueda seguir sumando más juegos en la NBA y sobre todo que le den esa oportunidad, porque siento yo que Sacramento no lo ha explotado. No ha confiado al 100. Exacto, no ha explotado como debería de hacerlo. Sí, 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 lo demostró mientras estuvo aquí en Capitanes. También lo ha demostrado a lo largo de su carrera ya en la NBA. Lo demostró con los Warriors. La poca participación que tuvo con los Lakers también tuvo pues acciones interesantes. Después con Utah. Sin duda alguna es un jugador que tiene la calidad para estar en la NBA. Los Kings no están pasando por buen momento. Y sin duda alguna es hora y momento de echar mano de otros jugadores que te pueden resolver los partidos. Y uno de ellos sin duda alguna es Juan Toscano. Y si no Juan, vente para acá y de aquí llegas a la NBA, pero con Capitanes de la Ciudad de México. Sería un sueño eso. Créanme que todo el mundo que amamos el baloncesto, soñamos con que Capitanes en algún momento se convierta en franquicia de la NBA. Poco a poco, poco a poco se va marchando con paso firme. Y tal vez en el futuro así lo veamos. Jan, ya terminó el partido. Ya terminó esperando que tengamos una buena pues marca, ¿no? Positiva ante líder y sublíder de la conferencia este. Los partidos que se vienen para Capitanes van a ser complicados, pero sin duda alguna se tiene la confianza que va a haber un resultado positivo en cada uno de los partidos. Grandes partidos, Villiki. Brian Zulbaran en la producción. Soy Axel Langre, gracias y a con más. Esto fue Showtime, Capitanes en W Deportes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por jugar y ganar juntos. Showtime, Capitanes. El programa dedicado al mejor equipo de básquetbol. Solo por W Deportes. Conectamos tu pasión. Descarga nuestro podcast en todas las plataformas. Showtime, Capitanes. Gracias. 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 Gracias.